Bueno, queridos amigos, les pido disculpas, tuvimos que hacer un nuevo enlace porque los problemas de conexión y sonido no se podían solucionar. Pero acá estamos, nuevamente. La historia que hoy nos motiva es un pedido de mucha gente que me decía, ¿por qué no volvés a hablar realmente de toda la grandeza del Imperio Español? Y a su vez, esa grandeza hoy recobra mucho más actualidad porque está relacionada con lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema en su génesis, ya que nacen de un sisma, de otro sisma, de otro sisma. Entonces, realmente, ellos siempre han tenido un problema en su base fundacional. Por otra parte, siempre se dijo que Estados Unidos, mientras la Constitución permanezca, van a aguantar. El día que eso les falle, van a tener problemas internos. Por lo tanto, dado el conflicto que hoy tiene ese país internamente, es muy interesante analizar cuál fue el aporte fundacional civilizador de España. En más de una oportunidad dijimos que, sin el aporte español, Estados Unidos no existiría. Y más de un español me dijo, no exagere, hombre. Pero, curiosamente, estas no son palabras mías, son palabras del general George Washington. Siempre me interesó cómo, de alguna manera, el Real de A8, la moneda imperial española, se convierte en la base de la moneda norteamericana, que se llamó dólar español, o Spanish Millet Dollar. Entonces yo pensaba, bueno, Bernardo de Galvez, la gran figura que cabalga junto a Washington en el triunfo que consolida a esas trece colonias como un nuevo estado. Yo dije, acá falta alguien. Buscando y buscando me encuentro con una novedad, con el profesor Frank Cazorla y su esposa Rosa García Baena, del Luis de Unzaga Historical Society, que hicieron un trabajo increíble. Descubrió en esta figura, Luis de Unzaga y Amésaga, el hombre que por primera vez escribe en un papel Estados Unidos, el nombre de ese país. Este hombre, a su vez, era amigo del creador de la primera bandera de los Estados Unidos. Hice un video muy corto, titulado justamente El origen español del nombre de Estados Unidos, y para sorpresa mía, como Rafapal lo subió a su canal y aumentó más la difusión, muchísimas gracias a Noticias Rafapal, el autor de este trabajo de investigación, Frank Cazorla, apareció en mi Facebook, me mandó un saludo, y a los pocos minutos, yo dije, como Juan, como los pumas, lo taclé rápidamente, no dejé salir, y empezamos a conversar. Profesor Cazor, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Patricio. Francisco, ¿cómo descubriste, vos que sos doctor en historia, profesor de historia, tu esposa Rosa García Baena también, cómo descubre esta figura? Voy a buscar una imagen de ambos. Bueno, pues, fue hace 10 años, en un viaje a Estados Unidos, cuando nos entró el deseo de conocer, pues, la raíz, el origen del camino español, Spanish Trail, que le llaman allí. Estábamos viajando con unos amigos por Estados Unidos, y quisimos ver la gran aportación que tuvo España a la agricultura, y, bueno, todo, la historia de Estados Unidos, porque sabemos que el 75% de Estados Unidos, su territorio, fue parte de Nueva España, de parte del Imperio Español. O sea, incluso hasta parte de Alaska, California, y un tercio de estos de Estados Unidos, eran lo que es la provincia de Luisiana. ¿Cómo fue el descubrimiento? Pues, mirando yo en Wikipedia, pero la parte de Malagapedia, personajes malagueños que habían aportado, encontré una pequeña ficha, una pequeña reseña, sobre este malagueño, ilustre, Luis Dunzaga, que, bueno, en 1740, lo manda el rey, allí, Carlos III, lo manda a América, y está en la Guerra del Asiento, lucha contra los ingleses, con dos fragatas, contra unos navíos ingleses. Después de varias cosas que hace, son aportaciones, por ejemplo, el tema del sueldo, el salario de los soldados, él organiza al ejército, allí, al regimiento de La Habana. Un coronel, bueno, pues, se lo lleva con él, se llama Alejandro O'Reilly, que es de origen irlandés, y se lo lleva a lo que le llamamos la Revolución de Luisiana. Y, bueno, allí empieza ya la historia de Luis Dunzaga, como un protagonista importante en el territorio norteamericano. Y, bueno, si quieren, seguimos por ese camino. Sí, este hombre vive entre 1717 y 1793, más o menos. Sí, ese es, desde que nace hasta que muere, él nace en Málaga y muere en Málaga. Él regresa otra vez a Málaga. A mí lo que me llama atención es lo joven, ¿no? Lo joven que era cuando él fue a llevar, digamos, obedeciendo las órdenes del rey, con 23 años ya estaba tomando decisiones en América, ¿no? Exactamente, con 23 años ya está al mando de varias fragatas y después de la gobernación de algunos municipios importantes, como Puerto Príncipe, Camagüey, Engincuba, Baracoa. Es gobernador con 27 años, con 30 años, ya está al frente de parte del regimiento, una gran parte del regimiento. La caballería la reforma él en La Habana. Y, bueno, incluso reforma, después de un ciclón que hay en Cuba, reforma una iglesia, la Iglesia de la Merced. Es un hombre que, aparte de militares, un gobernador político, civil, de su época. Hace bandos militares y bandos civiles para la gente. Entonces, bueno, también cuando pasa a Norteamérica, creará, por ejemplo, en 1770, la primera farmacia que se conoce en territorio norteamericano. Una primera farmacia que la crea él. ¿Y cómo es que este hombre luego termina relacionándose con Estados Unidos? ¿Era amigo del coronel Reed, que era un hombre de confianza? Joseph Reed era hombre de confianza de Washington, ¿es así? Sí, es el edecán, el coronel Reed llega a ser el edecán, el ayudante de campo de George Washington. Bueno, él, en 1770, desde que él empieza a ser gobernador de Luisiana, porque empieza en diciembre del 69, él ya está teniendo contacto con una serie de observadores y comerciantes de Nueva Orleans. Muchos de ellos son españoles y algunos son franceses, porque es una zona de conciliación entre los borbones, en Luisiana. Y él está observando lo que está pasando en Boston. Y, bueno, empieza a intervenir de forma indirecta. Interviene a través del río Mississippi y le va enviando, de forma sigilosa, secreta, entre sacos de harina, también le manda, pólvora, le va mandando alimentos y mantas, medicamentos, fármacos. Muy importante, porque aparte de la guerra, este hombre participa en la paz. Muy importante. Y, bueno, contactan con él varios padres de los fundadores de Estados Unidos, de los que serán los fundadores. Robert Morris, Patrick Henry, que es uno de los más importantes, que es un abogado, y le piden ayuda. Le piden ayuda a través de un capitán, Gibson, también Morgan, hay una serie de personajes secundarios, pero que son importantes en Estados Unidos, y le van pidiendo ayuda durante varios años. Entonces, de forma secreta primero, de los años 70 hasta el 76, es de forma secreta. Y ya a partir del año 76, ya no puede más él, y pide ayuda. En el año 76 pide ayuda a Málaga. Entre ellos estará este Bernardo de Galvez, que se convertirá en su cuñado. A toda su familia, incluso su propio primo, sus primos, que es Diego Gardoqui. Y otro primo que es el Marqués de Amézaga, que está en Francia. Que allí en Francia lo reconocen como un español. Y esa es otra figura que estamos ahora trabajando, la Luis de Amézaga, porque es un personaje español viviendo en Francia. Que, bueno, este Marqués de Amézaga, que es su primo literalmente, tiene nueve entrevistas con Benjamin Franklin. Y su hijastro es nada menos que el ministro de finanzas de Francia. Es el secretario del rey. Bueno, la foto que está apareciendo en la pantalla, Baltasar Dultado de Amézaga, es el padre del que estamos hablando. Este fue gobernador, Baltasar fue gobernador en Málaga. Y gracias a este Baltasar, pues Málaga quedó en manos de los Borbones. Después su hijo hizo una gran labor en Francia. Pero allí lo consideran, bueno, español. Entonces, por eso, bueno, por culpa de haber sido considerado español, no ha sido muy estudiado, ¿no? Ahora estamos en ello, ¿no? Y contacta con Benjamin Franklin. Aparece por París, los dos. Y se reúnen con el rey de Francia. En esas entrevistas, tiene mucho que ver una empresa secreta que crea Luis Dúnzaga en Nuevo Orleans, que se llama Roderick y Hortalec et Cie, o sea, et en francés, y compañía. Entonces, es una empresa familiar. El origen tiene que ver muchos los Amézaga, los Dúnzaga y los Cardoqui, porque en realidad es la misma familia. La empresa esa había empezado con un capital familiar en 1693. El abuelo, Tomás Dúnzaga, se emparenta, es su cuñado Amézaga, y se llama Gonzaga Gardoqui. Bueno, esas tres familias forman esta empresa familiar. Con el tiempo, pues, es un nexo, es una conexión, porque el País Vasco, ya sabes que los vascos están transfronterizos, o sea, atraviesan las fronteras de España y Francia. Entonces, los Borbones lo utilizaron en buen sentido, porque gracias a los vascos, de ambas lados de Francia y de España, sirvieron de conector para que las tropas pudieran pasar. Entonces, primaron mucho el libre comercio, le permitieron a los vascos, tanto franceses como españoles, comerciar con Norteamérica. De hecho, ya en 1772, Josef, o Josef, Gardoqui, que es también primo de Dúnzaga, pues, comerciar ya con Terranova y con la zona de Boston. Entonces, hay una relación... Haciendo la capacidad de navegantes que han tenido siempre los vascos, ¿eh? Sí, los vascos. Esa parte nos da, por cierto, de la mente... La neta, sí, hay muchos vascos. Bueno, ahí es el fundador de Buenos Aires, así que, claro, por supuesto, los tenemos como una parte nuestra. Vos sabés que acá hay un dicho que dice, no seas un vasco completo, sino un tío argentino. Y por ahí hay unos vascos que decían que eran, las provincias vascas son ocho, tres en Francia, cuatro en España, y la octava es argentina. Acá han sido muy importantes en la historia argentina, hemos tenido presidentes de apellido vasco como Hipólito Yrigoyen. Esto, para dolor de los separatistas, el presidente Hipólito Yrigoyen, de sangre vasca, es el que declara el 12 de octubre, Día de la Raza, y a partir de ahí lo toma España, y por eso el rey de España lo condecora a Hipólito Yrigoyen. La declaración del 12 de octubre como Día de la Raza, que es una declaración argentina, está esculpida en bronce en la Plaza del Retiro en Madrid. Así que los vascos son tan españoles como cualquier otro. Exactamente. Los vascos son una parte muy importante en la historia de España, incluso también en la historia de Francia, y gracias a eso, pues, los borbones pudieron gobernar, porque por la parte de Aragón y Cataluña, como estaban afín a los Habsburgos, en la guerra de sucesión, pues, tuvieron ventaja en ese sentido, porque las tropas, infantería y la caballera pudo pasar por el País Vasco, ¿no? Y la Real Guipuzcuana, compañía Guipuzcuana, que fue él donde estuvo a principio, cuando él llegó a América, con esas fragatas, pues, también hicieron mucho en Venezuela. De hecho, después, él fue creador de la Capitanía General de Venezuela, uniendo, pues, Trinidad y Tobago, Cumaná, territorio de la Guayana, etcétera, ¿no? Bueno, lo que me habías preguntado antes era, sobre todo, la pregunta de la gran participación de este hombre en Estados Unidos, en el inicio. Y, bueno, tiene muchas cartas correspondencia, no solamente con George Washington, tiene varias cartas, con Robert Morris, que Robert Morris es el presidente el que lleva el comité secreto de correspondencia de Estados Unidos, entonces, el ejército continental. Con Patrick Henry hemos dicho, con el general Charles Lee y con muchos más, muchos más que le van pidiendo continuamente a lo largo de toda la guerra, o sea, antes de comenzar la guerra ya le están pidiendo ayuda, incluso después de la guerra. En 1783 ha terminado la guerra y él sigue dando ayuda a George Washington, a Robert Morris, en 1784, en 1785, porque él pasará a ser después capitán general de La Habana. La capitanía general de La Habana incluía Luisiana, Florida, incluso las Bahamas, un tiempo. Y, bueno, él fue en 1783, antes de que llegara la paz de París, él que habló directamente recibió la visita real de William IV, Guillermo IV. En ese momento era príncipe, pero después de llegar a ser rey, y Guillermo IV aparece por La Habana, que es la primera vez en la historia, que aparece una figura real inglesa por América, por el continente americano, lo recibe él con nada menos con pirotecnia, con fuegos artificiales, lo pone, los documentos, y lo recibe allí en la residencia de Unzaga, en La Habana, con su esposa, Isabel Sanmasent. Lógicamente, dominaban perfectamente el inglés, el francés y el español. O sea, había una buena relación. Bueno, Isabel se sabía que hablaba los tres idiomas de su esposa y sirvió también de intérprete, esta mujer. que es interesante porque una mujer es importante en la historia. Y, bueno, aparecen los mariscales, los generales también del almirante inglés en Hood, también aparece unos cuantos más allí por La Habana, le enseñan de forma muy diplomática y cordial, hay un buen encuentro, y allí se intercambian los prisioneros, todo eso bastante meses antes de la paz de París, y se habla acerca del intercambio de las Bahamas por Florida, que acaba de ser conquistada por su cuñado Bernardo de Galvez, salvo la ciudad de San Agustín, que será un poquito resistente, y tendrá que Luis Dunzaga mandar a una tropa, un ejército, para reconquistar, porque San Agustín se resistía. y la verdad es que es muy apasionante, porque hace muchas cosas este Luis Dunzaga, porque por ejemplo este año estamos conmemorando. ¿Cómo es que aparece en esta carta que firma él a George Washington, ¿cómo es que aparece el nombre de Estados Unidos de mano de Luis Dunzaga? Sí. Bueno, hay otra carta, esta es una copia que aparece en el archivo del Congreso, allí en Library Congress, en Estados Unidos. El original traducido literalmente en español, porque lo ponen en español, fíjate, aquí lo ponen en inglés, en español aparece George Washington y aparece firmando, lo ponen Jorge Washington, aparece como Jorge Washington y Luis Dunzaga firma en español, y es curioso que en otro documento, el que se está refiriendo, él escribe al general Charles Lee diciéndole en 1776, eso fue en mayo de 1776, o sea, justo antes del 4 de julio, o sea, antes de la declaración de independencia, y ya él lo va reconociendo como general de los Estados Unidos Americanos. No dice general de los Estados Unidos de América, pero lo dice todo en el texto, lo mismo americano, se lo pasaron Charlie, se lo pasaron al edecán de Washington, al coronel Reed, y este a su vez se lo hizo saber a Washington, porque Washington abría toda la correspondencia, pensaba que era para él, y es curioso que Washington lo reconoce, dice, bueno, pensé que esta correspondencia era para mí, en realidad era del general Charles Lee al coronel Reed, contándole esto, esta anécdota, esta anécdota que es muy importante, que le hizo, le tuvo que gustar a George Washington, porque en ese momento, Estados Unidos no tenía nombre, no, en ese momento tenía el nombre de 13 United States, o sea, las 13 Estados Unidos, o sea, era una cosa híbrida entre las 13 colonias y los Estados Unidos, se llamaba, según la declaración de independencia, 13 United States, o sea, Estados Unidos, 13, los 13, pero parece que este Luis Gonzaga tiene una visión de futuro mayor, ¿no? Porque, bueno, diría, no, no, eso de 13 como que iba a ser más, Poder de síntesis, además, ¿no? Poder de síntesis, porque poner un número a un país es medio espantoso, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que, a ver, este hombre, yo lo que noto es que tiene varias habilidades, y que además tiene una mentalidad muy, digamos, plástica, se adaptaba. Este hombre era español, de Málaga, con influencia vasca, con influencia italiana, con influencia judía, a su vez, era un católico practicante, casado con una francesa, todo eso tiene que haber influido en su manera de ser, ¿no es cierto? Exactamente, lo has dicho, es un hombre cosmopolita, es, por supuesto, a las órdenes del rey de España, pero dentro de ese ámbito de alianzas que tenía el rey de España, Carlos III, que no debemos olvidar que Carlos III era, bueno, su padre era francés, era de los Borbones, y tenía una alianza con sus primos desde Francia. Entonces, él estaba contextualizado, Luis de Unzaga, como hijo de un vasco y como la madre italiana, pero su abuelo era granadino, y como has dicho, bien has dicho, pues, su mujer era francesa norteamericana, o sea que era un poco y bueno, y 40 años que vivía en América, porque esos 40 años le marcaron su vida, realmente era americano, francés, español, vasco, italiano, y el hombre, efectivamente, su nombre aparece en francés, en italiano, en muchos documentos lo hemos encontrado en francés, en inglés, hasta en alemán lo hemos encontrado su nombre. Entonces, ¿Cómo era el trato de él con, eso es curioso, que incluso hasta con alemanes, ¿cómo era el trato entre él y Washington entonces? Bueno, en 1776 hay ya correspondencia y en 1784 hay correspondencia también. Tenemos solamente unos, vaya, unos poquitos documentos. Lo que sí tiene muy buena relación es con lo alrededor, ¿no? No directamente con George Washington, sino con Robert Morris, con Patrick Henry, con Robert Morris es muy importante en esa época y con Benjamin Franklin, Benjamin Franklin realmente era, yo creo que el artífice o uno de los artífices, porque George Washington era el general, el joven, igual que Bernardo de Galvez, eran los jóvenes abanderados en la guerra, pero los que estaban en la trastienda, los grandes pensadores de Estados Unidos, no solamente era George Washington, eran Benjamin Franklin, que era un hombre bastante más maduro, y este Luis Gonzaga, que era bastante más maduro también, que Bernardo de Galvez, pues, eran los que estaban con las provisiones, coordinando la ayuda humanitaria, los fármacos, que entonces en Estados Unidos no tenían farmacia, y eso es muy importante, porque en Europa y en América, en Hispanoamérica, sí tenían farmacia, y tenían los protomedicatos, y tenían médicos, ya tenían en Caracas, y tenían médicos en México, y en Perú, y en Argentina, cosa que en Estados Unidos todavía no tenían, entonces, hay que recordar que los protomedicatos, los protomedicatos eran los que iban avalando a los nuevos profesionales médicos, ¿cierto? Sí, sí, pero ya eran profesionales reconocidos por el rey, y no era simplemente una botica, sino que era algo, bueno, tenía un servicio de primero auxilio, y después incluso él auspició un hospital pequeñito, militar, de la caridad, que con el tiempo estuvieron llevando las hermanas Ursulinas, que eran una orden francesa, que, bueno, en su educación de estas hermanas, monjas, pues, participaron también amerindias, afroamericanas, y francesas y españolas, entonces, es muy interesante porque fue la primera escuela intercultural de América, y un año antes, ahora que estamos haciendo, aprovecho para decir que estamos conmemorando el 250 aniversario de la primera escuela bilingüe del mundo, que creó él allí en Nueva Orleans también, entonces, ¿cómo fue el principio? A ver, había llamado eso la atención, él hace una escuela bilingüe, ¿qué era? ¿español, francés? Sí, española, francesa, a principio, sí, con el tiempo fue trilingüe, ya en los últimos años de la etapa española allí en Nueva Orleans, se convirtió en española, francesa, e inglesa, pero al principio, cuando él la creó, 1771, era una manera de conciliar a los criollos franceses que al principio no querían la administración española, no quisieron a Antonio Ulloa simplemente porque era español, porque no querían el sistema comercial con España, querían ellos seguir comerciando con Francia y con Haití, con Guadalupe y con Canadá, y habían perdido ese comercio. ¿Qué es este escudo? Sí, este es el escudo de su padre, del caballero Francisco Gonzaga Aperribay, que él mantuvo porque su padre había sido alcaide de la Alcazaba de Málaga y él se lo llevó a su primera residencia importante en la Alameda Principal, que fue una de las tres primeras casas en la Alameda, la primera, la vía más principal en Málaga. La puso allí en su casa, que está en la portada, ese edificio, la parte baja sigue existiendo y, bueno, llegó a ser consulado en Norteamericano. Fue en 1796 esta casa que ya existía fue después consulado, esta y otra casa que tenía en calle San Agustín fueron consulados en Norteamericano. O sea, las relaciones entre Estados Unidos y España se fortalecieron gracias a Luis Gonzaga, entonces. Fueron muy buenas las relaciones con Estados Unidos. En los primeros años hasta hasta la época de Bonaparte incluso, inclusive, la relación de España con Estados Unidos era muy buena y con Luis Gonzaga eran excelentes. A él lo consideraban un americano, no era no era un europeo que pasaba por allí. Él llevaba ya mucho tiempo comprendiendo, tenía la relación del Caribe, sabía todo lo que estaba pasando y lo primero que hizo fue ayudar a que el ejercicio se enchanchara con los mismos autóstonos, con los franceses y con los habitantes que habían allí de las tribus amerindias, americanos de Estados Unidos porque facilitó uniformes, etcétera, y lo que hizo fue un plan de defensa en 1773-74 ya estuvo preparando lo que ya se avecinaba porque desde el 70 él ya sabía que había conflicto en Boston. Entonces, él, como sabía que iba a haber eso, todo lo que iba a pasar, se lo estaba avecinando, preparó incluso, por ejemplo, un puesto, se llamaba el puesto de Gonzaga que era un fuerte, era una especie de fuerte allí cerca de, al norte de Nueva Orleans, Baton Rouge y, bueno, y creó 12 pequeños fuertes a lo largo de toda Luisiana, hasta Illinois, creo. Entonces, pues, llevó a capitanes españoles y franceses, incluso algunos irlandeses también, estuvieron preparados y pidió ayuda, pidió ayuda a Cuba, pidió ayuda a México, al virrey de México, pidió ayuda a su, al tío de su cuñado, a José Galvez, que era ministro de Indias y, bueno, durante el tiempo que no recibía la ayuda, él tuvo que pensar en planes. Uno de los planes fue reforzar la ruta que unía entre Nueva Orleans hasta la Ciudad de México, o sea, pasando por todo el camino español, por Texas, entonces ya San Antonio de Texas y era importante porque por ahí podía pasar la pólvora que iban a ayudar y los dólares, o sea, los hispanish dólar, todo el metal que iban a necesitar para los cañones tenía que pasar desde México y la pólvora y las armas saldrían desde las fábricas que tenían sus primos Gardoki en el País Vasco. Entonces era un poco una especie de trama, de ayuda, de red de espías que utilizó, incluso utilizó a sacerdotes católicos, fíjate que había un espía que era un sacerdote que estaba uno en San Agustín y otro que tenía también en las Bahamas y bueno, había en territorio inglés en ese momento. Entonces eran sacerdotes bueno, que le pasaba información importante. Su propio hermano, sus dos hermanos eran sacerdotes y bueno, la ayuda que le estaban prestando era sobre todo humanitaria. era tema de mantas y cosas así. O sea que todo ayudaron porque hubiese libertad en Estados Unidos. Ahí está, su hermano era racionero canónigo de la Catedral de Málaga, Tomás de Usaga. El racionero es aquel que reparte en realidad alimentos entre gente humilde, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Y a qué se debió ese interés tan profundo de esta gente por buscar la independencia de Estados Unidos? ¿Qué los motivaba en realidad? Bueno, siempre se ha dicho que la subida de los impuestos, que después de la guerra de los siete años y todo lo que pasó en el Caribe, la guerra del asiento, etcétera, Inglaterra, Francia y España también subieron el impuesto. En todos los tres países que participaron, España, Francia, Inglaterra, Fuerte, bueno, y Orlanda, etcétera, subieron el impuesto. Aquí en España hubo un motín de esquilache en la parte francesa en la revolución de Luisiana y paralelamente en Boston fue el motín del té, pero antes del motín del té está la masacre de Boston, 1770. Fue un momento de un poco de rebeldía, ¿no? A esos impuestos. Y él, yo creo que comprendía, él decía, bueno, lo que ha pasado aquí en Nuevo Orleans, que él fue conciliador y permitió la salida de uno de esos cabecillas de la revolución, permitió que salieran. Él fue una persona tolerante, paciente, así lo describen todos los documentos, y comprensivo del comercio. Él pensaba que ante todo había que pensar en las personas, en las personas que se estaban arruinando en el comercio, y cuando las noticias que le llegaban eran de manifestaciones, de personas que habían sido asesinadas, eso yo creo que era un hombre que empatizaba, que comprendía el malestar de las personas que estaban pasándolo mal en las colonias británicas. Sí, hay que aclarar esto, hay un trabajo muy bueno de Alexander con Humboldt, que él dice, no había un pueblo más feliz que los gobernados por España, en 1804, y que se notaba una diferencia social-económica muy grande entre las Españas americanas y el nivel de vida de los trabajadores alemanes, franceses, ingleses, pero incluso había una gran diferencia con el nivel de vida de las colonias norteamericanas. De hecho, Thomas Jefferson, que es uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, tenía varias hijas mujeres y las mandaba a estudiar español para que aprendan la lengua culta de un país civilizado y le compra el informe a Humboldt porque quería ver cómo funcionaba el Imperio Español porque no tenía una información fidedigna y el trabajo de Humboldt, esta suerte Marco Polo alemán, le dio un montón de información que sirvió para el origen de Estados Unidos. Él era amigo del creador de esta bandera, el coronel Reed fue el creador de la bandera de Estados Unidos y bueno, fue el que precisamente el coronel Reed que era el decán de Washington, fue el que le dijo a Washington esa información de que le había gustado muchísimo a todos, a todos estos generales norteamericanos cuando Luis Dunzaga dijo en español general, le llamó general de los Estados Unidos americanos. Entonces eso de general de Estados Unidos lo explicaron ellos y es porque le llamó la atención de que lo reconociera como un general de un país ya, no de unos rebeldes o que eran gente que es un revolucionario, sino que fue el primero que lo reconoció este hombre, Luis Dunzaga. No lo reconoció ningún rey francés ni nada, sino antes de que llegara la noticia incluso a Europa, él ya estaba reconociéndolo como general de los Estados Unidos. Y bueno, hay que recordar también que para lograr la independencia de Estados Unidos el almirante Luis de Córdoba tuvo participación, destroza en una batalla a la flota británica y creo que Bernardo Galvez también se manda a Pensacola, ¿no? Dice, voy solo, dice, que creo que es el emblema del escudo, porque nadie creía que era posible cuando se manda zarpan todos los demás detrás de él, ¿no es cierto? Pero por eso hay que reconocerlo, hay que recordar siempre lo que dijo Washington, nosotros, voy a poner nuevamente la imagen de él, sin el apoyo de España no hubiésemos ganado, por eso aquí la importancia de Luis Dunzaga es fundamental. ¿Cuál fue la aceptación de este libro en Estados Unidos? ¿El libro que estás sacándole en pantalla? Te refiero al libro que hemos escrito, ¿no? Sí, bueno, todavía no se ha dado a conocer en Estados Unidos mucho, porque no ha coincidido con lo de esto de la pandemia del COVID, la cosa es que justo antes de empezar la pandemia presentamos el libro, efectivamente, y bueno, vino la consul norteamericana, a la presentación vino el alcalde de Málaga y vino nada menos porque nos pusimos en contacto porque hicimos el árbol genealógico ascendente y descendente de este hombre de Luis Dunzaga y encontramos que sus hijos varones por la circunstancia histórica no pudieron tener hijos, uno murió en el Atlántico, otro fue, bueno, eran militares y entonces solamente quedaron hijas, las hijas fueron las que descendieron, tuvieron hijos, ¿no? Entonces, los descendientes, el más directo de la hija mayor, pues, se llama Rafaela de Unzaga, su hija mayor, tuvo, se casó con el coronel Tentor y de este coronel, que era el coronel del batallón de Málaga, nació el descendiente que era Rafael Tentor, que ha sido, durante un tiempo, ha sido el presidente mundial de Airbus, de una compañía multinacional, Airbus. Bueno, pues, nos pusimos en contacto con él y vino, por supuesto, muy contento, muy satisfecho, porque él no sabía que él descendía de este hombre, de este magnífico, ilustre personaje de la historia y eso fue lo único que hemos tenido contacto, así, de Estados Unidos, con la consul norteamericana que vino, pero la verdad es que todavía no hemos podido contactar ni con, actualmente, con los representantes de Estados Unidos, a ver si ahora podemos hacerlo. Después de la pandemia. Una pregunta, en esta foto que puse acá, en esta foto que puse aquí, algunos de ellos, decinos los nombres, bueno, a la izquierda estás vos, ¿no es cierto? Luego, ¿quién te sigue? Es el alcalde Francisco O Paco de la Torre Prados, es un alcalde muy humano, muy cercano, por eso se le llaman Paco. El siguiente es Juan Cobalea, que es el presidente de la Fundación Málaga. Fue la institución que coordinó los esfuerzos para poderlo editar, el libro, porque se editó entre el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación de Málaga. Podríamos haberlo hecho a lo mejor por la Universidad de Málaga, pero pensábamos que este personaje era un político gobernador y lo quisimos acercar directamente al mundo político ya porque quisimos que tuviera un renombre en el Salón de los Espejos. De hecho, el salón donde se está haciendo esa foto es el salón más emblemático de Málaga, el Salón de los Espejos. La siguiente persona es mi esposa, que, bueno, es una mujer maravillosa, lo digo subjetivamente, una mujer que tiene tres carreras, filóloga por doble partida, filóloga en hispánicas, en clásica, e historiadora, doctora en historia. Y después está la, vaya, parece que es subjetivo también, pero es maravillosa catedrática de historia de América y de España, Marion Reder-Gadow, especialista en historia de América. Y, bueno, ella se ha especializado en testamento, en genealogía, en la figura de los Galvez, vaya, es estupenda, ¿no?, esta mujer. catedrática de la Universidad de Málaga y miembro de la, secretaria de la Real Academia de San Telmo. Después está José David Pablo Rubio, que es un viejo amigo desde que éramos jóvenes y él también es licenciado en historia por la Universidad de Málaga. Y, bueno, todos somos alumnos de Marion Reder, ella, Marion Reder-Gadow, aunque de origen suizo, esta mujer ha vivido desde su juventud siempre ha vivido en Málaga, entonces también es medio malagueña, vaya, es malagueña. Y, bueno, el momento fue importante para el libro, pero lo que sí necesitaríamos es que, a pesar del COVID, porque ahora solamente hablamos del COVID, del COVID, de la pandemia, lo que sí necesitaríamos es que en América, donde estuvo este hombre más viviendo, más años que en España incluso, que se fuera a conocer. Fíjate que en Nueva Orleans hay una calle que se llama Onzaga, Onzaga Street, que hace, es perpendicular, hace intersección con Galvez Street. Galvez, sí se conoce, pero Onzaga, fíjate que le han puesto a Onzaga, porque la pronunciación de Onzaga, los americanos, pues, bueno, lo confundieron en su momento, todavía no se conoce suficientemente. Y estamos intentando hermanar, hacer un twinning, twinning, un hermanamiento entre Bilbao, Málaga y Nueva Orleans. Con el tiempo querremos hacerlo también con La Habana, con Caracas, la verdad es que... Bilbao, a ver, ¿por qué? Bueno, ¿Bilbao por el origen vasco de la familia? Sí, porque su padre, aunque vivió desde joven, también era militar, vivió en Málaga, pero sus tíos, su abuelo, su abuelo era regidor, alcalde, su tío era alcalde también de Bilbao, y, bueno, colaboraron nada menos que en la construcción de la catedral de Bilbao, en la capilla de Santiago, y sus hermanos llegaron a ser capellanes allí también en Bilbao, en la capellanía de Bilbao. O sea, él, cuando ya regresó a España, antes de morir, uno de los hijos, pues, estuvo un tema de negocio allí en Bilbao, y fue uno de los que impulsó un poquito la industria metalúrgica en Bilbao, su hijo Mariano Luis de Gonzaga. Entonces, Bilbao también es importante para Málaga. Fíjate que la calle principal de Málaga, que él participó en la construcción, la alameda principal, al principio se llamaba Salón de Bilbao, y todos los escudos que hay en esos palacios, en esas residencias, inclusive la suya, traen o un árbol con un lobo o dos lobos y un árbol o dos lobos, y todo eso tiene que ver con el señorío de Vizcaya. Vizcaya, su antiguo escudo, era ese, eran dos lobos o un árbol con dos lobos, o sea que, y le llaman el Salón de Bilbao, o sea que, bueno, este hombre yo creo que quería hermanamiento, así que, yo creo que se lo merece. Este afiche que tengo, ¿qué significa? 250 aniversario de la primera escuela pública. Exactamente, la primera escuela pública bilingüe del mundo, pero no solamente crea una escuela, sino que crea varias escuelas, crea cuatro escuelas en Nuevo Orleans, después crea dos escuelas en Venezuela, una escuela en Cuba, o sea que crea muchas escuelas, y después su esposa, justo después de morir él, Trañillo después, crea una especie de orfanato, una sociedad de damas, que entonces se llamaba Sociedad de Damas, de mujeres, femeninas, con el fin de ayudar a los niños expósitos, y hemos encontrado, bueno, ya existía eso, si lo habían localizado otra catedrática en Málaga, los estatutos. Entonces, bueno, era un amor a la filantropía, ayudando a los niños que no tenían sustento para tener acceso a la educación. Yo creo que en Estados Unidos vas a tener mucha recepción. Es más, esta foto tuya tenés mucha pinta de gringo, Francisco. No tenés mucha sangre visigoda, me parece. Acá, a ver, esta foto es tu esposa hablando, ¿no?, en la Fundación Málaga. y acá está nuevamente en el mismo momento tu esposa y recordame el nombre del señor que está... Paco de la Torre, que es el alcalde de Málaga. Ah, perfecto. Decime, ¿qué es este documento? Bueno, este documento es uno de los varios documentos que tiene Robert Morris con él. Le escribe Robert Morris, que es uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Bueno, muy importante porque le está dando la gracia y pidiéndole al mismo tiempo porque el Luis Gonzaga intermedia, o sea, intercede a la hora de la ayuda financiera de los últimos momentos. En 1782, 83, 84, 85, o sea, incluso después de la guerra, de la independencia, pues Luis Gonzaga consigue que banqueros financieros franceses, no solamente su familia los gardocchi, sino también franceses, Amelot, Le Coutox, hay unos cuantos franceses que financian las últimas batallas navales de los americanos contra los ingleses. Entonces, si no tuvieran el sueldo ese, esa financiación, los soldados no habrían luchado, no habrían tenido el sustento necesario para beber, comer y todo. Francisco, a mí lo que más me impacta de este hombre, amigo del creador de la bandera de Estados Unidos, en el cierto que lo hemos puesto, es el primer hombre que escribe en un documento el nombre Estados Unidos, sacándole el número 13, un hombre que colabora con Washington, es decir, digamos que Luis Gonzaga es un personaje extraordinario. ahora, ¿cómo logra este hombre evidentemente muy dotado para la diplomacia, para la guerra, para el comercio, para la economía, en el cierto, la familia en sí, toda, hasta la mano pura ayudándolo, ¿cómo logra sentar a los ingleses y que firmen un tratado de paz y reconozcan a Estados Unidos como un país independiente? Porque eso es una maniobra extraordinaria. Bueno, voy a decir una cosa que todavía no hemos publicado, inédito. Fíjate, su suegro, su suegro, se llama Gilbert, o en español le llaman Gilberto, los documentos aparecen en español, Gilberto o Gilbert, ¿vale? San Massén. Hemos encontrado recientemente en la librería, en Library Congress y en la Universidad de Virginia que tiene un documento copia, hemos encontrado que aparece este Gilbert San Massén porque es su suegro pero fíjate que es más joven que él porque él se casa, sí, es más joven que su propio suegro, ¿no? Él es mayor que el suegro, o sea, tiene como tres años más, se casa con una joven de 19 años y él tenía ya bastante más años, tenía ya 58, 57 años, una cosa así, tenía cuando se casó con esta joven. Bueno, el suegro aparece en el tratado, en el documento del tratado secreto de París, aparece en París, aparece, dice el señor Gilberto San Massén que aparece aquí, pone todo en inglés, dice, que aparece, trae un mapa de América sexta en triunal, o sea, Norteamérica, incluido Canadá, y delimita, o sea, Gilbert este, que también es el suegro de Bernardo de Galvez, también, porque Bernardo de Galvez se casa con Files y Té en San Massén, aparece delimitando, ¿sabes? delimitando, trazando los límites de Florida, el río Mississippi, las cataratas de Niagara, lo pone todo, los grandes lagos, o sea, hace de los límites de en ese momento lo que eran los Estados Unidos. Ya pasa a ser de las trece colonias y ahí se le inserta un poquito más de territorio hasta el río Mississippi. Bueno, pues ese primer mapa lo traza su suegro. Seguramente, eso no hay duda, Luis Dunzaga con su primo, el marqués de Améz, Zaga, que estaba allí en París, tuvieron que participar en ese tema, ¿no? Y fue porque estuvo allí el ministro de Finanza y secretario del rey de Luis XV, que era Melot, que era hijastro, o sea, hijo político, porque, bueno, este primo de Dunzaga se había casado en segundas nusias con una mujer que también se había casado en segundas nusias y tenía este. Y además lo dice en las cartas, dice, cuando le dice a Mezaga, el marqués de Mezaga, a Benjamin Franklin, bueno, te va a recibir el ministro a Melot, que es mi hijo, bueno, mi hijo político, su hijastro, ¿no? Se lo pone. Entonces, bueno, hay una relación muy estrecha entre el rey de Francia y el rey de España, yo creo que gracias a estas figuras, al marqués de Mezaga y al Luis de Gonzaga, porque son los conectores, son estos vascos que están en medio y que conectan América con Europa. lo que me llama la atención que los ingleses decían firmar el Tratado de París donde reconocen, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿ya lo reconocen en ese tratado? Sí, bueno, ahora el inglese estaban reticentes, los ministros ingleses estuvieron reticentes durante mucho tiempo, ya sabes que incluso en el retrato que se hicieron en el cuadro no quisieron ni salir, pintaron a los ministros plen y potenciarios norteamericanos, después se pintaron a los franceses, pero los ingleses no quisieron pintarse, ¿no?, autorretratarse, estaban reticentes, pero este William, William IV, que entonces era príncipe de Lancaster, todavía no era príncipe, o sea, no era el rey, sí llega a hablar con él directamente, la conversación entera no la tenemos, pero sí sabemos que en un momento dado él da un discurso a Luis de Gonzaga y le dice, a este William IV le dice que es el mayor, el día más feliz de su vida, ese día, por haber llegado a ese acuerdo con William, lo pone, en su discurso ante el rey, le dice en La Habana, este es el más feliz día de mi vida, porque hemos llegado a un acuerdo de paz, entonces, ese acuerdo no es el acuerdo definitivo, es un acuerdo preliminar, bueno, no sabemos exactamente las conversaciones que tuvieron, porque son conversaciones privadas y todo no se registró. esto fue, recordemos, esto fue en La Habana, sí, eso fue en abril de 1783 y el tratado fue en septiembre, el tratado de París que fue en septiembre, sí, exactamente, así que, digamos, sin la operación, ahora, este hombre contaba con la confianza absoluta de Washington para que le maneje este tratado prácticamente de política exterior, bueno, nada menos es que Washington le pide a este hombre, es que este hombre era, Washington lo trata como excelentísimo señor, gobernador, capitán, general, bueno, para Washington Luis Gonzaga era muy importante, realmente era muy importante, para Robert Morris y para todos los padres fundadores, en ese momento Luis Gonzaga era muy importante, porque él tenía desde la Capitanía General, tenía un tercio de Estados Unidos bajo sus órdenes, Florida, Alabama, Mississippi y Bahamas, o sea, y al Caribe, él dominaba mucho más territorio que Estados Unidos. Yo creo que él también dijo, bueno, prefiero tener a un país nuevo, más débil, de fronterizo, que tenerlo a Inglaterra, en América, habrá sido esa un poco la motivación de decir, bueno, saco a Inglaterra de América y fortalezco el Imperio Español como un país nuevo, que bueno, como va a estar en buenas relaciones con nosotros, no va a ser un conflicto. ¿Habrá sido así la visión de Luis Gonzaga? Quizás, bueno, yo creo que también eso puede ser, pero también puede ser que los mismos norteamericanos en ese momento ya tenían un trato directo con los españoles, porque a través del río Mississippi ya llevaban bastante años comerciando con ellos y bueno, lo que estabas diciendo al principio del todo, ya tenían relaciones con el dólar. Ellos, en vez de utilizar las libras, las pounds, estaban utilizando los dólares españoles, esos duopillas o taleros o como, no sé cómo decirlo, pero... Sí, los americanos... O sea, usaban esta moneda. Ahora, una pregunta, este hombre logra fabricar un país nuevo, sacar a Inglaterra de América, fortalecer, digamos, lo que era Nueva Granada, digamos, los virreinatos, digamos, la España americana, él la fortalece, ¿no es cierto? farmacias, el comercio con el Mississippi lo hace porque de esa manera él empezaba a correr a los ingleses y a tener una predominancia española con respecto a los colonos americanos, angloamericanos. O sea, yo veo acá toda una política exterior y por otra parte le maneja el tratado a Washington para crear un nuevo país y le delimita las fronteras porque en realidad como decís, el suegro dibuja la frontera de este nuevo país. Sí, sí, sí. Y además le mete el real de A8 como moneda. Esto es lo curioso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo logra meter esta moneda y convertirla en la base del dólar y creando el Spanish Millet Dollar, ¿no? El dólar español. Bueno, la moneda española era la más fuerte en ese momento de todo el mundo. Era la moneda de metal precioso. Generalmente estaba acuñada de plata y, bueno, la quería todo el mundo. No solamente en España y en toda la América Española, sino que en otros continentes había, hasta en China, en Alemania, en Austria, también la querían. Era moneda que realmente pesaba, ¿no? Como se ha llamado en muchos países el peso, ¿no? Y, bueno, era la divisa internacional. Entonces, los estadounidenses ya estaban tratando con esa moneda porque con los gardoki, por ejemplo, utilizan esa moneda. La moneda que utilizaban con los vascos en su comercio en Boston era la moneda esta. O sea, ellos, membres norteamericanos, dicen que uno de los agentes secretos, uno de los agentes de los comerciantes de Luis Gonzaga que se llama Oliver Pollock, ¿no? Es uno de los que introduce el dólar, pero no es el único porque están todos los agentes más españoles que están allí en Boston. Boston, Philadelphia, en Charleston, en Florida, en Pensacola, hay muchos más agentes españoles y, bueno, todos ellos también participan en la introducción del dólar. La introducción del dólar es a través de todos los comerciantes españoles que están en estos puertos de las 13 colonias. O sea que, bueno, ellos querían, sobre todo por los ríos que son afluentes, los hayos, por ejemplo, entraba el dólar español. Entonces, podemos decir que, a ver, estos primeros Estados Unidos que eran 13, España logra fabricarlos, hacerles el mapa, lograrles el tratado de paz con Inglaterra, el tratado de reconocimiento y les fabrica la moneda. Todo eso junto y además les deja ahí en Luisiana cuando lamentablemente eso se pierde, pero eso ya no es culpa de un saga, es culpa de otros. Deja escuelas bilingües en francés y en español, deja farmacias y deja toda una infraestructura este momento entonces. Bueno, la escuela bilingüe si era culpa de un saga, lo que ya no es lo del trilingüe, eso sí que ya fueron los sucesores, ¿no? Bueno, hay una cosa también que no hemos dicho que es que creó en 1770, también, en ese mismo año que empieza él a gobernar, creó un código jurídico que es la antesala a la abolición de la esclavitud porque él, un poquito cansado de la esclavitud, fíjate, que lo que hace es complicar los expedientes judiciales que fueran más difíciles para que los señores de las plantaciones no pudieran adquirir con facilidad esclavos, nuevos esclavos, entonces les ponía dificultades, muchas trabas, con unos juicios muy lentos, con mucha mucha retórica, incluso él libera muchos esclavos, hemos encontrado documentos que lo dice, dice que libera esclavos, a él, por ejemplo, su suegro tenía esclavos y él hereda esos esclavos, varios de los esclavos de las plantaciones la hereda y él lo dice, dice que en varias voluntades que él dice, dice, quiero que se libere a este esclavo, a este, al otro, bueno, realmente era un hombre que no quería la esclavitud, era como realmente lo que pasa Lo va liberando a poco, porque incluso dicen que aquellos que eran esclavos y querían liberarlos no los podían hacer de golpe porque genera todo tipo de conflictos con los esclavistas y entonces los esclavos libertos terminan en peligro, ¿no es cierto? Entonces es como que fueron de a poco de a poco dándoles libertades a aquellos que querían que fuesen libres hasta lograrlo, pero fue todo un tema, ¿cierto? el tema de la, claro, porque cuando se establece un régimen perverso como la esclavitud, luego salir de él tampoco es fácil, ¿no es cierto? Sí, yo creo que una faceta que es lo que más creo que habría que darle más a resaltar es el tema de conciliador, a él le llaman el conciliador, ¿no? El conciliador y no solamente porque se llevara bien con los franceses o como has dicho al principio, ¿no? Por el como politismo que tiene él en sus raíces, sino porque él realmente, él creía en el mestizaje, él creía en la multiculturalidad, la intercultura, vaya, él, bueno, de hecho, ya sabes que Nueva Orleans es la cuna del jazz, del blues y muchas culturas han pasado por allí, bueno, de hecho, había varios pueblos que le llaman la costa de los alemanes que él dio tierras a los alemanes también, allí en Luisiana dio tierras a los alemanes que estaban perseguidos por algunos ingleses y se fueron allí a vivir, él fue colonizador de europeos, americanos, africanos, él permitía eso, esa intercultura, yo creo que gracias a eso, Luisiana que estaba deshabitada, pues fue poco a poco poblándose, hizo una gran labor, porque por ejemplo la impronta francesa sigue siendo fuerte en Luisiana, ¿no? Sí, 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 la impronta, pero se ha mezclado en la cocina, fíjate, incluso la música, la música ha descubierto otro historiador malagueño también en Alaurín de la Torre, que la música de los gallún o música gallún es música original de las plantaciones, tiene una serie de instrumentos y un deje y una serie de cosas de las músicas de los verdiales y las malagueñas, de las músicas tradicionales de Málaga, y es verdad que se parece bastante, entonces, él permitió con su forma de ser conciliadora, permitió que se fueran mezclando allí, sí, y una cosilla que iba a decir también, perdona, el tema de creó estudios agrimensores, o sea, el tema de las medidas de las parcelas, que de hecho todavía lo citan a él, en registro de Nebraska, en Missouri, etcétera, incluso en Illinois, en Dakota, aparecen documentos de él, porque como eran tantos estados los que incluían todo ese terreno, personas que buscan de quién eran sus orígenes de esa parcela, el origen de su, para demostrar que esa parcela era suya de su antepasado, aparece firmando él, ¿no? Luis Dunzaga, y es porque él hizo un estudio a peritos, peritos agrónomos de esa época, para que fueran estudiando las tierras, las parcelas, y de esa manera fueron cultivando las tierras, colonizándolas y dando a familias que trajeron de muchos sitios, de Venezuela, de Canarias, de Andalucía, de muchos sitios fueron llevando a las familias y les lo pone, lo registro, parece que tenían que darle dos caballos, una mula, cinco gallinas, una serie de instrumentos de agricultura, entonces, para que no se entera un guerrero. De que este hombre, que fue un gran desarrollador, ¿no es cierto?, también vio con mucha inteligencia las posibilidades que tenía el tratado de familia entre Francia y España, al ser la misma Casa Real, Borbón, la Casa Reinante en ambos estados, ¿no es cierto?, porque, como decís, aprovechó lo francés, agregó lo español, también lo alemán, que el gobierno entre los alemanes no era un estado, así que era fácil incorporarse en ningún tipo de conflicto, contuvo a los ingleses, pero, y aprovechó incluso la cultura merindia. De los franceses queda todavía, por ejemplo, el Mardi Gras, ¿no es cierto?, ese carnaval francés en Orleans, ¿no es cierto?, que creo que tiene traducción Martes Lardero, algo así, creo que es, pero uno nota que este hombre tenía esa habilidad, tal producto, porque él tenía distintas influencias, ¿no?, es decir, tener influencia vasca, italiana, católica, judía, trato con alemanes, trato con ingleses, trato con americanos, ver en el comercio un elemento de socavamiento del poder inglés, o sea, él veía a los ingleses, me parece, como, son enemigos con los cuales alguna vez tengo que llegar a un acuerdo, y llega a un acuerdo, ¿no es cierto?, entonces podemos, a ver, para cerrar esto, y que le quede claro al público, y sobre todo a los norteamericanos, los primeros Estados Unidos, o sea, aquellos que tienen esta bandera, su territorio original fue creado por el suegro de él, por un francés, Gilbert de Saint-Mexant, o sea, hay una influencia francesa y una influencia española, y la primera moneda también es producto de esta gente, ¿no es cierto?, o sea, la primera moneda norteamericana podemos decir que también fue el impulsor, gracias al comercio aprovechó, y luego, porque los primeros dólares se imprimían con el dibujo de la moneda del real a un costado, eso es muy curioso, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque la gente está aceptando un papel, y bueno, este papel y este papel equivale a las monedas de plata, y de esa manera, bueno, luego, obviamente, los norteamericanos con mucho trabajo en los 80 años, más o menos, 70, 80 años, en 1857, ya logran, sí, 70 años, logran que ese dólar, sea el dólar, el dólar de Estados Unidos, bueno, aparecen dólares regionales, pero ya, digamos, abandonan la definición de español, ¿no es cierto?, porque además, bueno, empezar a avanzar hacia el oeste, avanzan sobre Nueva España, van usurpando territorios nuevo hispanos o mexicanos, y se olvidan un poco, las nuevas generaciones, las generaciones siguientes estadounidenses se olvidan del aporte español, ¿no? Correcto. Que luego, bueno, hay, recordemos a Charles Loomis, ese escritor periodista norteamericano, que empieza a investigar el oeste, el lejano oeste, dice, pero acá hay una impronta española importantísima, luego el presidente Taft de Estados Unidos también hace una valoración del aporte español, Kennedy y Reagan, ¿no es cierto?, bueno, Clinton, incluso lejos Juan Carlos, de haber continuado la historia, yo hubiese sido súbdito suyo porque nací en un estado que fue español, ¿no es cierto?, pero, es decir, sin el aporte de Luis de Usaga, Bernardo de Galvez, Luis de Córdoba, y Chiversa y Maxan, difícilmente Estados Unidos se hubiese podido consolidar. Bueno, Francisco, yo te agradezco muchísimo, te felicito por este libro, vamos a ponerlo en pantalla nuevamente, espero algún día poder tenerlo acá en Argentina y te felicito a vos y a tu esposa por el aporte gigantesco que han hecho, acá vamos a ponerlos a los dos, para que, para poder también hacer un reconocimiento a tu mujer que ha colaborado contigo paso a paso, ¿no? La verdad es que sin ella habría sido imposible, porque, bueno, a mí me gusta investigar, lo que pasa es que ella redacta con mucho más orden que yo las palabras, y, bueno, ella es vital en este libro, porque tengo muchos datos y tantos datos pues hay que ordenarlos. Sí, y por lo general los, digamos, siempre han sido más ordenados que nosotros, ¿no es cierto? eso es una realidad. Así que, le agradecemos y felicitamos a la doctora Rosa García Baena y al profesor y doctor Franca Zorla, ambos malagueños, malagueños como, también como María Elvira Rocabarea, ¿no es cierto? Otra prestigiosísima historiadora española, ¿no es cierto? Así que, Francisco, muchísimas gracias por habernos hecho conocer este personaje. Para mí, como argentino, te digo, yo te lo agradezco muchísimo. Básicamente por mi condición de ser un hispano americano o un americano argentino defensor del legado español en América y el mundo, porque la figura de Luis de un Saga nos permite cerrar muchísimos aspectos y entender mucho mejor el conflicto entre el mundo anglosajón de connotación protestante y materialista y el mundo español de connotación católica y más espiritual y más humanista, ¿no es cierto? Y cómo eso choca y se decide también en la independencia de Estados Unidos. Así que, te agradezco mucho. Creo que tu trabajo es invaluable, tengo entendido que vas a hacer una segunda edición con nuevos agregados porque hay documentos que se siguen encontrando sobre este tema, ¿no es cierto? Así que, esperemos que tengas una segunda edición más exitosa y Dios quiera que también los medios de comunicación españoles y norteamericanos empiecen a valorar tu trabajo porque realmente nos has abierto una beta de investigación muy importante que nos permite comprender mucho mejor la historia de España en América y la historia de los conflictos con Inglaterra y también nos ayuda a entender cómo luego Inglaterra trata de socavar España en América. Es decir, te felicito y te agradezco, sobre todo te agradezco. Sí, muchísimas gracias, de verdad, al revés, muy agradecido. Francisco, si alguien quiere comprar tu libro, ¿cómo puedo acceder a él? Bueno, en España es muy fácil porque cualquier librería lo pueden localizar. Poniendo su nombre, el gobernador Luis Dunzaga, entre el pérdice pone el año 1717, 1793, pone precursor en el nacimiento de los Estados Unidos. Bueno, poniendo su nombre, en cualquier librería lo pueden localizar. Fuera de España, creo que por Amazon no está, pero sí está por AliExpress, que es una compañía, bueno, alternativa a Amazon. AliExpress. Bueno, yo después te voy a pedir que nos envíes todos los datos porque lo vamos a subir al video, al pie, y también, bueno, entren a nuestro canal, Historia con Patricio Lonto, donde van a encontrar el video El origen español del nombre Estados Unidos, que dio pie a este feliz encuentro con el profesor Casona. Francisco, te agradezco muchísimo. Espero que este sea el primero de muchos encuentros donde hablemos también del camino español en Estados Unidos. Es otro tema. Hasta Walt Disney, en un capítulo, uno de los últimos capítulos del Zorro, dice, recorramos juntos el glorioso pasado español de California. Y creo que es importante que los pueblos conozcan. Esto no es, esto es la defensa de nuestras identidades para estar unidos contra nadie, sino para valorar lo nuestro, entenderlo y buscar soluciones a nuestras dificultades. Y poder compartir también incluso con ese Estados Unidos a anglosajón y ver que podemos tener muchas cosas en común a nivel continental hasta con ese Canadá, parte inglés y parte francés, y decir, bueno, señores, estos son nuestros valores. con estos valores hicimos civilizaciones, naciones, estados. ¿Cuántas cosas que podemos compartir para que el siglo XXI sea mucho más civilizado? Francisco, muchas gracias y felicitaciones. Una cosita, ya termino, una cosita pequeña que me está dando pie. La comida de Nueva Orleans es una comida que funde la esencia francesa, norteamericana y española. O sea, yo he comido comida de Nueva Orleans, típica de allí. Entonces, mezcla toda esa esencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera, que hubiera una buena cordialidad. Espero que algún día podamos disfrutar una comida común ahí en Luisiana. Estupendo. En mi caso, por tanto, por simpatía española como francesa, creo que me encantaría conocer Nueva Orleans. Y además, poder algún día traer tu libro. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por haber participado. Si les gustó el programa, pongan me gusta, toquen la campanita para suscribir, suscríbanse y toquen la campanita y compártanlo con sus amigos. Y ahora, en un ratito, en 15 minutos, con Javier Barraicoa vamos a hablar sobre cuando Barcelona se liberó del comunismo. Fue en 1939, 26 de enero de 1939, ahora, apenas en 15 minutos. Y a todos aquellos que quieran colaborar con nuestro canal, ya saben, pueden entrar al Superchart o entrar a comunidadhispanista.com, donde además están los cursos de video, el curso de la tienda profesor Fiat Pauli, y nos pueden enviar un correo para colaborar con nosotros vía PayPal, o a Star Union, u otro sistema. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y felicidades a la profesora Casona y a su esposa y hasta en un ratito aquí en nuestro canal Historia con Matricio López.